De verdad que no, no puedo entender, porque yo soy posible sospechoso, yo soy una persona que es amigable y trato a todo el mundo igual. De verdad no sé por qué estoy aquí hoy, yo soy inocente. A este señor yo lo he atendido ya tres veces y nunca da propina. Es que es un tacaño, con todo el mundo, con los meseros, los bartenders, nosotros los maleteros, a nadie le da propina. Tengo una linda estadía. Tacaño. Yo trato a todo el mundo por igual, aunque no den propina, incluyendo al señor débil. Pues en los dos años que llevo trabajando en el hotel, he visto muchas cosas raras, pero de acuerdo a mi profesionalidad, pues las callo. Yo me quedé salvando a Ramona y al señor débil, porque es que el señor débil es una persona tacaña y que no da propina, y me molesta que le haga eso a mis compañeros. No le tengo celos a Ramona, a la bartender. No pienso que Ramona tenga a todos los hombres comiendo de su palma. Yo creo que una sospechosa puede ser Consuelo o la mucama, pero ella tiene una llave maestra que tenga acceso a todos los cuartos del hotel. Gracias. 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 Gracias.